Si el cielo gobierna a ti saltando y gritando El cielo El cielo gobierna a mí Tu reinas, tu reinas, tu reinas Aunque tiemble la tierra y el sol En su trono mi Dios firme está Alguien grite a mí Levantamos nuestra voz y cantamos con fervor Dios brilla, Dios brilla Dios brilla, Dios brilla, Dios brilla Mi corazón te canta, hoy las voces se levantan Que sueñe la balanza que te mostramos Mi corazón te canta, hoy las voces se levantan Que sueñe la balanza que te mostramos Suena la canción de salvaje Que se gobierna de amor Que nos hemos vino para amarme Mi corazón para vivir Tu presencia es todo Suena, 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 suena Que no me valga sin tu amor Mierdo la gracia y el perdón La pasión del corazón Si no estás aquí Por eso yo acabo de darte Si es que tú eres la sangre Mi respiración, mi amor, voy a exprimer Solo tú dices vibrar No me quiero cantar Pues es por ti que he vuelto Es por ti que he vuelto a respirar Tengo libertad de volver A ver que se oiga A ver que se oiga ¿Qué fue el que voy a hacer? ¿O hay otra cosa que solo reconocer? Que nada va a dar sin tu amor Que toda la gracia y el perdón La pasión del corazón, si no estás aquí Solamente eres tú, nadie más me puede dar lo que tú das Todo de mí te pide a ti, tan solo a ti Siento, siento que te necesito a ti Toma y va a respirar, sopla, sopla tu aliento en mi ser Dame vida y vuelvo a ser, siento que te necesito a ti Toma y va a respirar, sopla, sopla tu aliento en mi ser Dame vida y vuelvo a ser Te necesito como nunca te he necesitado Y por tu aliento estoy completamente determinado Ya no me apanto y me arranco y hoy en este canto No me conformo con tocar el borde de tu mando Tú eres santo y tus oídos oyen este canto Por eso es que mi voz levanto al enemigo espanto Cuando pongo el nombre de Jesús en alto, alto Tienes que parar su asalto Alguien te un grito a la cúmina Libre 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 A ver aquí Por ti los tiempos se van Por ti la vida está Por ti puedo cantar La oscuridad se va Solo por ti, solo por ti puedo gritar ¡Libre el sol! 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 ¡Gracias!